¡Buenos días, bebés llorones! ¿Qué hacéis? Estamos buscando a nuestras mascotas. Queremos jugar con ellas, pero no sabemos dónde están. Un momento, tal vez yo sepa dónde están. Creo que están ocupadas. Claro, porque parece que el jardín de sus casas está un poco desordenado. ¿Por qué no las ayudáis? ¡Es verdad! ¡Flo, Lulu, Lisa! ¡Ya lo hacemos nosotras! Sí, vamos a recoger y durante todo el día os cuidaremos. ¡Genial! Venga, vamos a recogerlo todo para dejarlo listo para jugar. ¡Sí! ¡Yo barro esta parte! ¡Qué limpio va a quedar! Y ahora la comida. ¿Y dónde está la comida? ¡Se ha acabado! No pasa nada. Yo iré a por ella con mi coche. Yo pondré agua en los biberones de las mascotas. ¡Muy bien, Doty! ¡Ya estoy aquí! ¡Enhorabuena! ¡Lo estáis haciendo genial! ¡Sí! ¡Es que queremos mucho a nuestras amigas las mascotas! ¡Creo que quieren jugar con vosotras! ¡Ahora! ¡Esperad! Voy a descansar un segundo y luego jugamos. ¡Sí! ¡Y yo! ¡Hacer tantas cosas me ha dado sueño! ¡Tú siempre tienes sueño, Lady! ¡Pues a mi también me está entrando sueño! ¡Y a mi! ¡Ayyy! ¿Qué pasa? Creo que os habéis dormido, y no habéis jugado con vuestras amigas las mascotas. ¡Oh no! Es verdad, perdonadnos. A partir de ahora os cuidaremos y jugaremos todo el rato. ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Y cuántas cosas! Una piscina y unos columpios. Ahora podréis cuidar a vuestras mascotas y jugar con ellas como nunca. ¡Bien!